A ver, a ver, Chemo, Chemo, ¡Chemo, Chemo! ¡Uno! Va a haber empate, va a haber empate ahí, a ver. Primeramente vamos a dar los premios. La neta, los voy a saborear. No hay pedo que me digan que asqueroso comen porque se me manchó la boca. Me vale madre. Es más, hasta la puerta choquilosa de esta la pintamos. ¿Cómo la ve? ¿O la ve difícil? No. ¿Está bien? Por medio claro que sí. ¿Esto lo hizo usted? No somos pintores, pero es algo sencillo. Es algo de cuestión de que lo hagamos. Facilito. Ándale. Compa Willy, para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Así, así. Díganle a la gente, un comercial ahí que limpia. Se pinta casa, perdón. Se pinta casa. Se rentan. A domicilio. A domicilio barata. Ya, estápalo, estápalo, estápalo. ¡Monté para la derecha! ¡Los vemos ahí, Luz! ¡Po usted! Acelerados, arremangados, estos morrillos son. Somos de barrio y somos varios, pues la calle nos... ¡Qué rollo, plavada! Estamos en un nuevo video como valentón. Si o no andas guapo, valente. La neta, andas bien catrida. Me dais con los tiris. De pieza a cabeza. ¿Qué te dijo que te pusiera guapo o qué? El yo también andaba bien guapo. A ver, el yo también andaba guapo. A ver, aquí estamos, taller de carrocería Christian y soñadores asociados. Aquí le están... Van a dejar como nueva la Cheyenne. ¿Qué compadre aquí? ¿El Cheyenne no cierra? Es que me confundo. Cheyenne. Chequense nomás. ¿Qué perro está acá? Y el papá del poncho también le está ayudando. ¡Mira nomás! A ver, muestra lo que está haciendo, señor. Don Ponchón. Estamos limpiendo la parrilla. ¿Porque la vas a pintar? Ah, pintarle blanco. Vamos a mostrarle aquí lo que ya han hecho con las puertitas del poncho. Como nueva. Así no valente. Y también vamos a pintarle la defensa. Pintarle... A ver, a ver. ¿Qué pongo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? Ah, pues no tiene, no tiene. Aquí le vamos a pintar la defensa a la broncona. Para Bellavista que esté más negra. Está muy jodida. Le vamos a dar una manita de gato. Y también la defensa. Y la defensa de atrás también. ¿Qué echamos? Por mientras. También esto y la otra rociera. Por mientras. Después la voy a carrociar toda. Pero esto es por mientras que es la playa. Que quiere uno pasearse en la 4x4. Primero año que tengo. Entre más corriente, más ambiente. Afirma. Primer año que tengo 4x4. Y eso que me dijimos lo vamos a hacer. Pero ahorita no vamos a hablar mucho de eso. Sino que. Tenía muy abandonada. Cuando ayudábamos a la familia de la casa de los soñadores. Una manita de gato a las casas. Le hicimos a Mario. Que otro también. A Chamillo también ayudamos en su casa. Y ahora sigue Willy. Nomás que no anda aquí Willy. Ya ahorita pasaron. Pero ya no los he visto. Sí, no. ¿Y usted cómo anda? No, pues aquí con los zapatos. ¿Eh? ¿Con los pies? Un poco que yo mismo ahí está. ¿Anda al 100? No, pues un 100 es el que quiere. ¡Ya valió madres! Oye, pero por... Oye, pero anda muy catrín. ¿Va a ver a la novia o qué? No, ella me va a ver a mí. ¡Oh, perro! Estaba todas las comias ardiendo el viejo. No, no es que viene muy guapo. Viene la bombocita de enseguida ahí. Mándale saludos a todas las muchachas. Un saludo a todas las muchachas. Un saludo a todas las muchachas. Un saludo a toda la gente aquí de Los Ángeles. De parte del Chemos viejo. ¿Para todas las muchachas guapas? Para todas las muchachas bonitas con dinero. Ajá, con dinero y sin dinero, ¿no? Pobre también. Con un buen corazón, pues. Tírele un besón, pues, a toda la muerte guapa. ¡Oh, perro! Es todo viejo. Ánimo, pues. A ver, pues llévame, pues. Ese otro que es muy bueno. A ver, perro. ¡Mira! Mira, aquí no la hace, mijo. Mira. ¡Uy! Con parango, con parango. ¡Con parango! A ver. Lleguen, pues. ¡Oh, perro! Hace finta, viejo. Hace finta, hace finta. Mira. Ah, bueno, aquí por qué? ¿Por qué? A ver, bueno, entonces. Vamos tirando balazos, Diego. ¡Ay! ¡Sí se mira el láser, güey! Mira. ¡Sí se mira! A ver, enséñame, la empresa va acá. Es como de Minecraft. La compró el ringuito. ¿Eh? Ah. No me tiras nada, no, ¿vale? No, ¿te va a dar un tiro, Belente? Agua. Apúntale bien. ¡Hola! ¿Cómo estás, hija? ¿Eh? Estabas muy perdida. ¿Cómo ha estado? ¡Bien! ¿Eh? Dame un abrazo. ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Y a poco nos trañas a tu mamá, Siris? Sí. El otro día te miré que andabas por allá, pero no pude salvarte porque ya había pasado lejos. ¿Qué andas haciendo? Nada. ¿Fuiste a la escuela? Es todo, Mirandita. Qué bueno. ¿Ya comiste? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Miren, Plagón, aquí vienen unas personas. Díganos la neta, ¿de dónde vienen? De Aguascalientes. ¿Vienen especialmente a conocernos? Sí. Pero llegaron de pasada a Mazatlán, ¿verdad? A echarse unos mariquitos. De las maletas. Vamos a dar mucho gusto y ojalá pronto podamos ir para Aguascalientes a tocar. Opleba, comenta si no le gustaría que fuéramos a Aguascalientes. Un soñador, estoy por allá. A la Feria de San Marco. A su madre. Ojalá alcanzáramos, va. O se nos hiciera. Si no, pues en otra ocasión, pero sí queremos ir pronto. ¿Verdad, compa Willy? Sí. ¿Quieres ir a Aguascalientes? Sí. ¿A bañarse con Aguascalientes? Sí. ¿Le va a pelar el cuero, viejo? ¿Comparrango y se baña con Aguascalientes? Haga mucho frío. ¿Cuando haga mucho frío se baña con Aguascalientes? Saludos. Arriba Aguascalientes, viejo. A ver, espera. Por mientras vamos a hacer un jueguito, vamos a poner unos botes paraditos como si fuera... Pero ¿saben qué? Se van a caer por el aire. Échenle arena. Un poquito de arena. Arre. Échenle arena. Vamos a hacer... Vamos a ver quién tiene más puntería con el pie. ¿Quién tiene la pata menos chueca o lentón? Ajá. Ahora, pues a ver. Ahí le va. Échenle arena. No más para que se pare. Un gato de frío. Un piedrero. Estoy echándolo. Más pelo. ¿Está bien más para que pese más? Sí. Está alentro, ¿no? ¿Está bien con este? No se cae. Pero échale a todos. Para irlo parando. Arre, como si fuera boliche. A ver, aquí están los botes. ¿Cuántos son? Cuéntelo. Cinco. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Ok. Vamos a aplicar la regla del juego. La regla del juego son... Ya, tenés para acá. Mira. Van a tener dos intentos para tirar. Ahorita vamos a poner de dónde es la meta, pues la línea. Dos intentos. Vamos a sumar. Si en el primer intento tú tumbaste tres. Tres y en el segundo dos, pues ya son cinco. El primero, el primero que haga más puntos va a ganar nada más y nada menos que... Cien pesos. Doscientos. Aquí tengo que... Ay, no me puedo sacar. Un doscientón. El que sumó más puntos. Y el segundo lugar, cien pesos. Está bien. Tienen dos intentos. No, no, pónganse de acuerdo quién es primera y quién es segunda. Jueguen chin champú o algo. ¿Eh? Chin champú. Ahora pues. ¿Quién primera, quién es segunda y quién es última? El primero que se salga es primera. No, el primero que se salga es el último. Arre. Chin champú. Dile, che mío. Chin champú. Ahí va, chin champú. Chin champú. Nadie. Che mío, che mío. Es el último. Che mío es el último. Arre. Chin champú. Yo. Yo. Nadie. 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 Penúltima. Sí. Penúltima. Ahí va. Chin champú. Yo. El Willy. Terceras. Vamos a ver quién es segunda. Nunca puedo descifrar. ¿Quién es primera, Valente? Ahora pues. Vamos a marcar de dónde. Aquí ya está marcado con gis. De dónde van a tirar. Hacia allá, ¿ah? Yo me voy a poner allá para ver qué rollo. Ahí va. A ver. El primer tiro. Ahí va. Una, dos, tres. Valente. Ni uno. Bien gol. Sí, son dos intentos. Arre. El segundo intento, Valente, dice. Vámonos. ¿Cuándo tiró? Tres. Tres. Valente tiene tres puntos. Aquí lo vamos a anotar. Arre. Páralo otra vez, páralo. Bachelet. ¿Quién irá a ganar? Tres. No está fácil, va. Se mira fácil, pero no está fácil, Valente. Sí. Porque se mueve el balón. Sí. Con parrango. Su primer intento, con parrango. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Járte, pues. Y ni uno. Parrango. Se le enchecó la pata, viejo. Segundo intento, segundo intento. Ahí le va, parrango. Mira, 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 mira. A tu madre. Dos. Dos. Valente va. Primer lugar, con tres puntos. Rango, dos. A tu madre, un parrango. Una camaleonina, una camaleonina. La camaleonina. Vámonos, perro. A ver, a ver quién sigue, Willy. A ver. Opa, Willy, ni uno. Suerte para la próxima. El segundo intento, concéntrate. Y que tú ve todo. Concéntrate, Willy, concéntrate. Que te lo detengan si quieres. Es que está de bajada. Puede ser el pedo, Valente. Ahí va. Mira, buena, buena, buena. Uy, uno. Opa, Willy. Tumbó un pino. A ver. Tres, dos y uno. Ahí va. El, Valente. Ahí va. Ahora es mi compa. Mi compa, Jan. Ahí va. Mi compa, Jan, se prepara. Se concentra, viejo. Apunta la pata ahí. Ni uno. Segundo intento. Y último. Siempre a la primera vez que no latina ni uno. Hasta la segunda latina. Si queda uno y uno, yo le echemos. Simón. A ver. Ahorita vemos y hacemos más premios. Gira, gira, gira. Ni uno, compa, Jan. Va a último lugar. Es que van tres, dos, uno y cero. Vamos a ver si Chemillo es el ganador. Perdedor o también según la lista de perdedores. ¡Uy, Chemo! ¡Compas, Chemo! ¡Uy, casi! A ver, a ver, a ver, a ver. Uno más. Uno más, Chemo. A ver, a ver. Si Chema toma uno, hay empate. Y también le vamos a dar un premio esos. A ver, a ver, Chemo, Chemo. ¡Chemo, Chemo! ¡Uno! Va a haber empate, va a haber empate ahí. A ver. Primeramente vamos a dar los premios al primero y segundo lugar. ¿Cuántos ganó usted? Doscientos. A ver, un toro doscientón. Estíralo, estíralo, estíralo. Mira el billetón, pues. Doscientón loco. A gusto va. A gusto. ¿Y con parrangón? Cien bolas, cien bolas. Y ahorita vamos a ver qué premio le damos al tercer lugar. ¡Arre! Mira, como están empateados, va a ser un tiro nomás. Cincuenta pesos en tercer lugar. Para que no se vayan de hockey. ¡Arre! ¡Ay, no, compa Chemo! Compa Chemo analiza al viejo. Ni en la escuela hacía tantos cálculos. ¡Tira! ¡Compa Chemo! ¡Uno! Bien centradita, compa Chemo. De mi lado no tumbó la de atrás. Ahí va. Se ha rebotado. A ver, poquito, no esperante está. Ahí va. ¡Compawili! Analiza también, compa Willy. Mide ahí el cuadro. Calcúlale, viejo, calcúlale. Estoy cagado, güey. A ver, ¿eh? Estoy bien cagado. Porque tiene uno que te gana. Voy limpio y te la ruta. A ver. A ver, compa Willy. A ver, compa Willy analiza al viejo. Mira la corteza, el relieve, el perímetro, el diámetro, la circunferencia. A ver, a ver, la distancia. ¡No, tu madre, compa Willy! ¡Vamos, compa Willy! Tercer lugar. ¡50 bolas el viejón, arre! Tiene que ir a la tienda a feriar porque no trae feria, arre. Compa Willy, tercer lugar, viejo, tópese. Bien hecho, viejo, bien hecho. Se va quedando con la mamá de Willy, pero estoy viendo que su casa, yo me había quedado con que no estaba pintada, pero la pintaron hace cuánto, como un mes y medio. Sí. Entonces estoy viendo que está bien por fuera. Ya, porque antes no estaba pintada, pero podemos ver qué podemos hacerle adentro. A lo mejor podemos pintar adentro cosas que no estén pintadas, ese rollo, ¿verdad? El chiste es hacer una mejora, qué es lo que ocupan, ¿verdad? ¿Cómo la ven? Muy bien. Ahí nos muestra a usted qué es lo que le gustaría y qué podemos hacer por ahí, ¿verdad? Pues vámonos. ¡Fierro! Señora, ¿qué le parece si le pintamos aquí la parte de la cocina, mire? Que se mire de un solo color. ¿Está bien? Sí. Yo digo que el blanco siempre se mira bonito, ¿verdad? Porque es un color que como que da alegría a la casa, siento yo. Blanco, todo blanco aquí, todo blanco aquí. Además, hasta la puerta choquilosa de esta la pintamos. ¿Cómo la ve? ¿O la ve difícil? No. ¿Está bien? Por mí, claro que sí. ¿Esto lo hizo usted? Sí. ¿Esto no lo pintamos entonces? No, sí. ¿Sí? ¿Lo pintamos? Fierro, no. Quiere, pleba, ustedes van a ver el cambio mañana. No somos pintores, pero es algo sencillo. Es algo de cuestiones que lo hagamos. Facilito. Todo blanco. Van a ver aquí el antes y después. Además, voy a tapar antes y... Mira, aquí andan los buques. A ver, muéstrame el uniforme. ¿Cómo va la escuela? A ver. Ah, perrito. A ver, los telos, los pies. ¿El telos? Ah, mi hijo. Mochilita. A ver, date la vuelta. ¿Se mira bonito a mapecho o no se mira bonito? Claro que sí. Vaya a alistar, llegue a su casa primero y ahorita viene con nosotros ahí con... Vamos a pintar la cocina del Willy. Dale. Y anda Valentón, mira, con la playera de la escuela. Van a la misma escuela, tú y mapecho. Sí. Y Willy va a otra, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ¿y con parrango? A la secundaria. A la secundaria. Ahí está, pleba, para la gente que dice que no estudia los soñadores, que no van a la escuela. Sí van a la escuela. De hecho, ahorita van llegando. Ya no grabamos videos en las mañanas. ¿Por qué? Porque siempre están en la escuela los niños. Y eso en la mañana, sábado y domingo. Bueno, sí, sábado y domingo. Y ya, pues ahorita, en cuanto salen a las dos y media, ponle que a la una llegue, ¿verdad? Ahorita a la una de la tarde. Vamos a comprar las pinturitas, una brochita, porque todos vamos a pintar, ¿sale? Sí. Salado, pues. Y luego, aparte, le vamos a tener una sorpresa a la mamá de Willy también al final. Primero una pintura y una sorpresita por ahí. Dale, pues. Los matachiles, los matachiles. Váganse a bailar, pues. Pa' acá, pa' acá. Váganse con los playos, váganse con los vidos. Váganse, váganse. A ver, a ver, baila, pues. ¡Halo! Mira, mueve la falda, mueve la falda. ¡Zapatele, zapatele! ¡Halo, de gol! ¡Ja, ja! ¡Váganse! ¿Cómo estás? Agarra así. A ver. ¡No, fue yo! ¿Y qué? ¿Es una mano nomás? ¡Váganse! ¿Así o cómo? A ver, a ver, a ver. A ver, baila, pues. ¡Váganse! 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 A ver, una frutita, una frutita. ¿No quiere frutita? Sí, sí. A ver, digan cuál quieren. ¿Yo? ¿Use bichurro? Sí, también, pero una fruta y uno se bichurro. Agarren. Un mango, un mango, y un mango. ¿De qué quieren? Mango. ¡Puro está aquí! ¿Manguito? Sí. Yo con todo. ¿Se lo acaba? ¿No quieren compartir un vaso de esos? Entre dos. Yo creo que ahora me lo acabo, ¿verdad? ¿Eh? Yo se me lo acabo todo. Sí, ah, bueno. Y así preparan la frutita. Yo no voy a comprar porque sé que le va a sobrar a los plebes. Igual come yo. Yo no, porque yo no me lo acabo. Bueno, a ver. No, yo hay más. ¿Dónde? Más fruta. Ah, los matachines. Allá anda los viejos. ¿No te lo mismo? Estaba parro en los de allá. Otro va a ver. Qué rica, mira la fruta, güey. Y más cuando le eche limonzón el viejo, mira. Vamos a grabar cuando le eche limonzón. A ver. Hay que hacerlo caer, viejón. Ahí es cuando me gusta, mi viejo. Sí. Qué saca, viejón. Qué saca. A ver, Willy. ¿Está bueno? Pérenlo mordido a uno, pues. También con perrango. Vámonos. Vámonos, rica. A ver, dame uno porque la neta se me antojó macizo, güey. Aquí están los cevichurros, valentón. ¿Quiénes los cevichurros? Solo para los cevichurros, chao. A ver. O sea que la plebada que no es de Sinaloa, le dicen los cevichurros a nuestros compas. Cevichurros por esta, por este, ¿qué es? No es comida, es como un antojo. Mira. ¿Qué trae? Enséñale, valente, ¿qué trae? Cacahuates. Tiene a Josie, al Christian. Cacahuate, pepino, salchicha. Tiene al pelón. Clamato. Sí, salchicha. A ver, pégale ahí un cucharadón bien llegado. Para que vean que está, y digan si está bueno o está malo. No emperrones, la verdad a mí. Gráganme. Pues la alchicha no la encuentro por aquí, por ni un lado, pero a lo mejor está más abajo. ¿Le echó la alchicha, viejón? No le ve. Un elote. Bien tiernito, por favor. Le vale, la neta, la neta, los quiero antojar. Miren este elote. Vamos a estar cremita, queso, limón, chilito de polvo, salsita. La neta, los voy a saborear. No hay pedo que me digan que asqueroso comen porque se me manchó la boca. Me vale madre. Uy. Oh, truena. ¡Saboriente! ¿Entre más corriente? Mal ambiente. Oh, firma. ¿Quieren molerlo ustedes? Yo no. No, tú. No mata ni la salsa, nada. Entre más burro más bolota. ¿Eh? ¿Cuándo quieren hablar? Con la Keren. A ver. Con la casa. ¿Quién eres? ¿Cuándo eres? Sí, por burrito. ¡El tu hermano! Ah, tu hermano. Empecé a querer a la Keren. Han tirado, terminando de comer los viejones a gusto. ¿Va, Willy? Vamos. ¿A gusto? Sí. ¿Comparrango? Vamos. ¿Cómo está el suelo? ¿El ladito? Sí. ¿Puedo adelante? Se me dañó el loco ya. A gusto la llevan estos locos. Para todos lados. ¿Ira? Aquí van los pies con las pinturonas. Yo quiero un día, Diga. Ah, perro, tan fuerte. Mira, aquí con las patinas. Te saliste. Vamos para encontrar los demás, Kira. ¿Vamos a dejar los perros o qué? Sí. Ah, firma. La perra. La cocina, que si la vamos a dejar perra. Sí. ¿Perro o Zara? Perro. ¿Perro o Zara? Perro. ¿Perro o Zara? Perro. Perra. Perro. ¡Méxame, méxame, méxame, méxame. ¡Oh, oh! ¿Qué? ¿Qué venía cantando? Nada. Venía cantando. Le va, aquí vamos llegando a la casa de Doña Willisona. Aquí traigo este cepillo que compré. Porque primero tenemos que enjabonar, limpiar las paredes. ¿Por qué? Porque cocina, se llena de grasa, brinca y limpiar. Y ya después vamos a empezar a pintar. Así que no se despeguen, por favor. Porque este es el antes y luego verán el después. ¿Qué me quedé? ¿Qué me quedé? ¿Qué me quedé? A poquito. Los niños andan cambiando porque van a entrenar al fútbol. Yo por mientras les voy adelantando aquí. A la parecita. A quitarlo más que le pueda. ¡Ah, compayán! Está limpiando el viejo en su cocina. Sí. ¿Cómo va a quedar? Bien. Bien. Bien, perdona. ¿Y Willy? ¿Está bien? Está cambiando el viejo. Ahí está, playera. Estamos limpiando. Más pecho aquí, mira. Limpiando el viejón. ¿Está bien el macizo, viejón? Hasta que se canse me lo pasa. ¿Cómo andando, mijo? Bien. ¿Está bien? ¿Listo para echar el fútbol ahorita? Sí. Ahí va el jaboncito. Agárame el jaboncito. Aquí ayudando a todas las plebadas. Aquí llega a unirse a la clica valentón viejo. ¿Verdad? Sí. Con toda la actitud. Con toda la actitud. A ver, macizo, macizo, macizo. Que todas las plebadas quede bien limpia. A ver, a ver. Una S. Son. No te alcanza. Escoñadora, voy a poner el viejo. Ya. No. No me alcanzó. Me alcanzó. A ver, mapecho en la cámara, mapecho en la cámara. ¿Quieres buscarle esto? Se llama sellador, compa Willy. Esto primero va antes de la pintura. ¿Está bien? Sí. A ver. ¿Es de rojo o qué? O es de calón. Ahí está. Ya que lo logras destapar. Ahí va, ahí va. Ahí va, compa Willy. De blanca. Ahí va. ¿Qué sellador? Así que lo pagamos, mapecho. Vacíelo usted. Yo, yo también. Ahí. ¿De fuego? Usted traiga agua. Traiga agua. ¿De dónde? ¿De dónde? A ver. Ahí es el patio. Ah. Esto se echa y se echa. Es un litro de sellador. Y se echa como tres de agua. Ah. Pero lo vamos a llenar. Porque no tenemos una vasica más grande. ¿Por qué el agua? Ahí estamos echándole agua con sellador. Esto lo vamos a revolver y vamos a empezar a pintar las paredes. ¿Vale? Sí. Vamos a ver, Willy. Está echando de agua. Vamos a pecho en la cámara. Sí, agarra un ratito. Ahí estoy. Por tu madre. Me chepeé todo, güey. Aquí estamos echando el sellador. Como lo dice, sella para que cuando echamos la pinturona, agarre macizo. ¿Nada más, pecho? Sí, sí. Mira. El compa Willy no ha hecho nada, compa Willy. ¿Compa Willy? Igual. ¿Compa Willy? ¿Su cocina va a quedar perra, mijo? ¿Dónde anda escondido el león? Mira, Valencia. ¿Puede estar tirando? Agarra menos, güey. Menos. Porque está echando mucho. A ver, ahí está. Ahí. Bravo. ¿Qué huele son? ¿Estás jugando a hacer un platanón? Ah, ¿por qué huele los dejo? Porque está comiendo. ¿Qué como? Eso, Giancarlos, porque todos estos cuidamos. A ver, a ver, vamos a ver. No sabe. No, todo al mismo lugar, Willy. Si es así, para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Que no quede manchoneado ni chorreado. Disperse la pintura. ¿Está bien? Bueno, el sellador en este caso. Así medio. Levada, ya estamos terminando de echar el sellador. Es algo transparentoso. Estamos esperando que se seque un rato más y vamos a echar la pintura. Pero no se despeguen porque la neta va a quedar bien perra, estoy seguro que sí. ¿Vas a comprar? Sí. Afirma. Tira un beso a la gente. Ah, compa, Willy. No, de lado no. Así irá. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. ¿No viste Karate Kid? ¿No has visto la película Karate Kid? ¿Cuál? Karate Kid se llama. Te la voy a poner para que veas. Puro para arriba y para abajo. Daniel Sam pintaba así. El profesor Miyagi le decía que así lo hiciera. Así lo va a hacer usted. Muñeca arriba y muñeca abajo. El exceso para que no chorree. A ver, a ver, ¿quién más está pintando aquí, compa, Jan? Bien rifado el viejón. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Así mero. Más pecho. Más pecho. Más pecho está yendo de lado. Para arriba y para abajo más pecho. O si lo hace de lado, todo de lado. No, nada de que así, así, así. ¿Cómo le va a hacer? ¿Para los lados? Ah, bueno. Todo para los lados más pecho. Muy bien. Lo menos que pueda chorrear. Mira, Willy. Ya chorreaste aquí. ¿Viste que pintaste aquí? ¿Viste? Lo menos que pueda pintar así, compa, Willy. Ey. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Ándele, ándele. Acá ando bonito. Acá ando bonito. Es la primera mano. Mira. Ándele. Compa, Willy. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Así, así. Dígale a la gente. Un comercial ahí que limpia. Se pinta casa, perdón. Se pinta casa. Se rentan. A domicilio. A domicilio barata. Sí. Barata, barata, dígale. Mira. Barata, barata. Bueno para chambear los plebones, mira. Bueno para chambear estos plebes. ¿Vale, compañero? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues. Igual, como quede, lo tienen que aceptar, señora. Porque estamos haciéndolo todos. Tanto los niños como nosotros los grandes. Mira, la puerta va a quedar mejorcita. Mejor se iba a quedar, ¿verdad? Es como estaba. Le va a la mamá de Willy. No tiene comedor. Y le vamos a regalar uno. Se lo vamos a llevar ahorita. Pedí a prestar esta camioneta porque no tengo pick-up. Un camarada me la prestó. Y ahorita se la vamos a llevar. Vamos a ver qué dice la señora. Y espero le sirve mucho, compañero. ¿Qué pasa, Willy? No, no, no voltea, compañero. ¿Va a comer más chino en el comedor ya de aquí para adelante? Sí. ¿Dónde comía antes usted? En la sala. ¿En la sala? Digo, en mi cuarto. ¿En tu cuarto? No. Pues ahora va a tener comedor. ¿Sale? Claro. Le traemos algo desarmado ahí. ¿Cómo? Para que le ayude, hermano. Como dice el grillo. ¿Me lo van a comprar? ¿Qué? No. Le trajimos una Inus. Ya, está peludo, está peludo. ¿A usted? Aquí está. ¿Es un comedor, señora? Sí. Aquí está desarmado, pero ahí está. ¿Cómo la ve? Muy bonito. Le voy a decir la neta. Yo comí muchos años en él. Sí. Y se lo entregamos a usted. ¿Está bien? No es nuevo, pero el detalle está bien machín. Gracias. Y está bien conservado, la neta. Ahorita va a ver. Ayer lo voy a dejar, ¿cuándo? Aquí queda armado, plebada. El comedor. ¿Me va a dar una plata de frijol? ¿A ver, sí? ¿Frijolito? Antes. Y. Pues quedó mejor, ¿verdad? Como estaba. Blanquita. La puerta también. La pintamos blanca. Blanco y blanco, pues. Por eso es que es blanco, porque. Me están a comer. Claro que sí, la vamos a estrenar. ¿Quién quiere que te invita a comer? Falta una silla. Para comer todos los señores. Digo, muchas sillas para comer todos los señores. Son seis. Calados, pues. Vámonos, vámonos. Muchas gracias, señorita. Sí. Vamos a finalizar este video de esta manera. ¿Cuándo nos vemos en Culiacán? El 20 de marzo. El 20 de marzo. Domingo 20 de marzo. Invitados. El 20 de marzo. Invitados sorpresas. YouTubers sorpresas. Alfombra roja. A las seis y media. Ahí afuera del teatro. Ahí los esperamos, plebada. Compa Willy, ¿ya va a comer en Comedor Machín? Sí. ¿Mucho va a comer? Sí. ¿Y compañía? También. Y nos va a invitar a comer ahí a tu mamá, compañía. Y dile que nos hagas unos frijolitos con asadera, coquita y salsita. Ya quedamos pues para estrenar el comedor ahí. Saludos, plebada. Gracias por todo el apoyo. Ahí estamos. Y tope sea.